Hoy vamos a hacer unas costillas RIP Son cuatro, miren, así las voy a hacer enteras y luego las voy a cortar Bueno, un 10 mío premium Un 10 mío premium y unas agujitas Agujas, ya se están haciendo las bracitas, miren, piden un pedazo de grasa ahí cuando van por la carne O con una cebolla, lubrican y limpian Con la cebolla nomás van a limpiar, no van a lubricar, casi Y lubrican bien la parrita y la limpian Bueno, vamos a empezar con la costilla La van a salar al gusto Todo un lado Y por el lado del hueso Bien saladita Por aquí le puedes poner bastante si quieres, al gusto Y bueno, las ponemos por el lado del hueso Por el lado del hueso primero Ahora vamos a salar la carne, las agujas las vamos a dejar para lo último Vamos a salar la carne, igual, al gusto, así, mira, tranquilón Si te gusta más, échale más Por un lado y por eso la vamos a poner Y bueno, ya la montamos Ya que suelte el chuki Le vamos a echar sal por ese lado, otra poquita Al gusto Ya soltó La aguasa, la sangrita, el juguito Le pones poquita sal por ese lado Y a voltearlos Nosotros le damos solo dos vueltas, eh Si tú quieres darle más, yo te recomiendo que nomás le des dos Si eso no es un mito Pues Yo lo único que te puedo decir es que queda sabrosa Y las costillas van quedando así, miren Ahorita las vamos a voltear, eh Que se hagan por el hueso primero Igual las agujas Una poca de sal por un lado Y ya que se hacen por ese lado Le ponemos otra poquita por el otro Miren, lo sacamos, eh Así les va a quedar Y lo echamos ahí Que repose un rato Estos tres A esa historia le falta Un poquito Y volteamos las costillas Tendemos las agujas A lo último porque son las de lumadero Pero que ricas, que sabrosas, ¿no? Igual, eh Una sola vuelta Una sola vuelta Y aquí tiren Toda El juguito Y las costillas Le vuelve a dar vuelta, miren Hay que jugar con las costillas Y hay que jugar Para que se hagan parejitas Y queden bien sabrosas y ricas Bueno, mientras se nos hacen las agujas Que era lo último Y las costillitas ahí Vamos a echar Dos aguacates Aquí Y Los vamos a moler con la piedra Bien Molidos, eh Bueno, ya molidos Retiramos la piedra Le ponemos una poquita de sal Una poquita de pimienta Y le exprimimos Tres O dos O uno Los que gusten limones Yo le voy a exprimir uno y medio Cebolla morada Una cebolla morada Un toque de cilantro Y Un tomate O dos Los que Creas tú Que no te salga más Verdura O si quieres echarle Échale Y lo vamos a revolver Ahí quedó, eh Un guacamole O aguacate Con salsa bandera O pico de gallo Le montamos tres chilitos Aquí, miren Que tatemamos Hoy no va a haber Salsa tatemada Va a haber salsita de tomatillo Que hice Vamos a poner un pedazo de diezmío Lo vamos a cortar ¿De qué tamaño te gusta? Así Un tirito O machucadito Así Y vamos a poner una tortilla De harina Bien Salientita Vamos a poner nuestro diezmío Ahí Le vamos a poner aguacate Miren Y un toquecito de salsa De tomatillo Dijimos, eh Y por un lado Un chilito Y ahorita lo probamos Pues bueno Vamos a probar Lo que es el taco De carne asada Lo vamos a echar aquí Vamos a echar un poquito de limón Y el chilito El cariñito Y a probar No me gusta hacérmelo tan exagerado Pero me los tiene Ahorita probamos la costilla Bueno Vamos a partir Vamos a partir La costilla Si les falta Por aquí Las ponen por un lado Que lo dudo Lo dudo Miren Miren Bien jugosas, eh Hirviendo Hasta ahorita lo vamos a probar Porque están hirviendo Muchas gracias por seguirnos Y por todo A la periqueza Vamos a ir a la periqueza Vamos a ir a la periqueza Vamos a ir a la periqueza